Esta es la caricatura y el comentario del día de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Ya sé, me dirán que el mundo laboral es prácticamente eso. Y ya es bastante triste que sea así. Pero cuando encima te ordenan que dejes de pensar, que comences a odiar y que hagas anganadas que finalmente terminas disfrutando, pues ya no solo es triste, es tétrico. Por supuesto, hablo de los que optan por la vida uniformada en el ejército de la policía. Ambas profesiones muy nobles cuando la idea es servir al pueblo y unos ideales de justicia. Pero totalmente vergonzosas cuando la idea es servir a una pareja moralmente despreciable, intelectualmente mediocre y descaradamente criminal. Hay soldados y policías que poco a poco van perdiendo su humanidad renunciando a la empatía, la inteligencia y la honestidad para convertirse en seres agresivos, abusivos y limitados mentalmente que solo responden a los caprichos de su amo y creen que al hacerlo son ejemplares. Es la involución del ser humano. Saltando entre coimas, secuestros y confiscaciones, mientras bailan el sequeda con máscaras de paramilitares para recibir como premio, una vez al año, el participar en un desfile y o recibir una medallita o unas estrellitas de lata que solo reafirman que cada vez son más serviles y salvajes. Y no, no todos los profesionales del orden terminan gorilizándose, pero sí callándose, lo que tampoco ayuda mucho a acabar con el problema. Se necesita verdadera convicción, inteligencia y amor propio para cambiar este sistema. A quienes resisten y persisten en construir y contribuir a recuperar el prestigio que alguna vez pudieron tener la policía y el ejército, mis respetos. Al resto, a los que ensucian sus uniformes encaramándose en tarimas en busca de que les tiren una banana del Carmen. A los que se los quitan para clandestinamente hacer el trabajo sucio del régimen, buscando que los premien con un pedacito de lata, que sepan que nada es eterno y algún día a sus fierros, al igual que a su comandante, se los comerá el zarro. Y entonces, el pueblo y la historia tendrá una plática con ustedes. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Chao.